Los expertos chinos reportados han encontrado un nuevo coronavirus. Las Filipinas han reportado la primera muerte del nuevo coronavirus en fuera de China. Por todas estas razones, estoy declarando una emergencia internacional de emergencia. Italia está atravesando un momento particularmente impegnativo. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Una aceleración de la epidemia en Francia. La Alemania, por fin, con más de 5.800 casos de infección y una dezena de muertos, fecha esta segunda-feira las fronteras terrestres con la Francia, la Austria y la Suiza. Con el coronavirus corriendo nuestro país, hubo solo 87.000 pasajeros. Eso es un aumento de 95%. El sector del turismo assiste a un franco abrandamiento debido a las medidas restritivas. Pero como el sector turístico europeu enfrentará la pandemia? La pregunta, por tanto, a responder sería, ¿cómo va a ser el turismo en la era post-Covid? Si no vivimos la fin del concepto de turismo de más. ¿Varías viajar en tiempos de coronavirus? En Portugal, la industria del turismo espera una recuperación económica. La evolución del coronavirus en España sigue a la baja. La ciudad terna comienza a acoger los primeros turistas extranjeros. La previsión de nuestro gobierno es que entre el 2 y el 3 de julio se puedan abrir la frontera de nuestro país. La COVID-19 es el asomplimiento de las restricciones de viajes. Pero ¿cómo se puede restaurar el poder turístico de Europa? Bienvenidos a EuroAhora. Este es el foro constituido por la agencia portuguesa LUSA y la agencia española de noticias EFE. Este es un foro virtual que se inscribe en el proyecto piloto de la Unión Europea Star for Media. Es un programa que intenta apoyar la innovación en el sector de los medios a través de cooperación transfronteriza. Hemos elegido para nuestro debut el turismo en tiempos de pandemia. Europa es una gran potencia turística. En ella se encuentran los países importantes en el sector turístico y también masivos emisores de turistas. Pero el abismo después de la pandemia se cierne sobre esta industria que representa el 10% del PIB comunitario y el 12% de su mercado laboral empleando a 27 millones de personas. Buen día. Segundo Bruxelas a queda no volume de negocios no sector turístico na Europa será de 50% este año. Algunos sectores sofrerán cortes ainda mayores, nomeadamente los operadores turísticos, 70%, o los cruzeiros y las compañías aéreas, 90%. El comisario para el mercado interno, Thierry Breton, es favorable a que 20% a 25% del Fundo de Recuperación que ha de ser aprovado pelos dirigentes europeos sea canalizado para el turismo. Breton plantea mesmo convocar una cimeira sobre el turismo para setembro o outubro. El comisario considera que la Unión Europea debe esforzarse por se tornar una nueva referencia mundial en términos de turismo responsable y sustentable frente a los excesos de turismo en masa. Queridos todos, buenos días, hola. I'm delighted to be here with you at Uragora, who is to speak about the future of turismo. As you all know too well, turismo was particularly hit by the pandemics in the crisis. We now need the whole turismo ecosystem to recover. Transport and leisure companies, restaurants and hotels, these are local, often familiar owned businesses. And I know that your economies value and need tourism. In Portugal, it provides jobs to nearly a quarter, 22% of the working population. In Spain, it represents 12% of GDP. And I'm aware of your government's efforts to help tourism in these difficult times. I'm thinking about the clean and safe times in Portugal or the financial support in Spain. From the beginning of the crisis, the European Commission has also done everything in its power to support our tourism sector. The local shops, family restaurants and hotels are the backbone of our European culture and heritage. They were first in our mind when we adopted the tourism and transport package in May. We proposed a common approach to restoring free movement within the EU, an objective which we have now reached. We also proposed criteria for tourism activities to resume safely, with the health guidelines for hotels, for instance. We are also putting in place patronage, venture schemes to value the work of local businesses. It will help them attract new customers. European citizens also needed clarity before booking their holidays. So we created a website, reopeneuropa.eu, to help them have all necessary information about the sanitary and safety conditions across European countries. With these measures, we wanted to make sure everyone can enjoy a summer break, even if, of course, different than usual, because the virus is still with us. Now is also the time to start looking ahead and shaping the future of tourism. We must also see the opportunities of the recovery package to invest in a greener, more digital and more resilient tourism sector. And to design this future together, I know I can count on you to take part in the European Tourism Forum next autumn. We will then use your experience and your ideas to prepare a roadmap towards a sustainable, innovative and resilient European ecosystem. Mucho obrigado. Hasta pronto. El impacto de la crisis es y será asimétrico. Las economías del sur de Europa van a resultar especialmente, particularmente afectadas. En España, en efecto, representa el turismo el 12% del PIB, es decir, el 13% del total de la población activa, y da trabajo a 2,6 millones de personas. Bueno, según la OCDE, Portugal y España son, entre los 36 Estados-membros de la organización, los dos que más dependen del turismo. El turismo representaba en Portugal, en el año pasado, cerca de 9% del empleo, 413 mil personas, y 14% del PIB. Otro dato importante es que en 2018 había 64 mil empresas, microempresas, a operar en el sector turístico. Pero apenas de las grandes empresas había 0,1%, pero esas empresas representaban 40% de los negocios. Pero esto da idea del enorme impacto del turismo en Portugal, y lo que es cierto es que el sector estaba a crecer a una media de 4,1 puntos porcentuales acima de la economía portuguesa en los últimos años. Lo que es cierto es que la pandemia obviamente llevó a una interrupción brutal en esta situación. Y según los números del Instituto Nacional de Estatística, el número de hospitales cayó casi 100% face a los 2,3 millones de abril del año pasado. El número de dormidas también recogó 97%. Más de 83% de los establecimientos de alojamiento turístico estuvieron encerrados o que no existieron cualquier movimiento de hospitales. Y, por tanto, feitas las cuentas en términos globales, hubo una queda de 98,3% de las receitas face a abril de 2019. Y, considerando el acumulado de janeiro a abril, solo para se tener una idea, el turismo nacional registró 3,7 millones de hóspedes y 9,1 millones de dormidas, números que corresponden a quebras de 45% relativamente al mismo periodo del anterior. Ya cuanto a las receitas, las ascenderon a 475 millones de euros, o sea, menos 42,8% de lo que en el periodo del año pasado. La Organización Mundial de la Salud nos pidió hace cuatro meses que nos quedáramos en casa, que no hiciéramos turismo. Europa hoy, sin embargo, lidera la reactivación turística. España y Portugal, el día 1 de julio, hicieron una apertura oficial de La Raya, nuestra frontera común para celebrar esto. Pero la pregunta ahora es, ¿qué hacer después de la pandemia? ¿Cómo resolver esta situación? Tenemos a Alessandra Priante, directora de la Comisión Regional de Europa de la Organización Mundial de Turismo. En UNWTO, en UNWTO, hemos estado mostrando más que el futuro posible. Hemos estado monitoreando muy cercano, y creemos que la recuperación de turismo, la reestimación de turismo, tiene que seguir ciertas principales. Hemos estado desarrollando todas nuestras fuerzas a analizar, a dar datos, a apoyar nuestros Estados Unidos, con la Comisión de Turismo de Turismo de Turismo, para también identificar las recomendaciones y globales y prioridades, porque lo que creemos es que hay algunos elementos que van a ser la nueva norma en el futuro. Y ese es lo que hemos estado tratando de la pandemia. con esta pandemia es que lo que pasa necesitas estar listos necesitas estar listos para confrontar la crisis necesitas estar listos para recuperar y esto es nuestro trabajo para estar por nuestros estados los gobiernos los destinos los pueblos y, finalmente, el mundo para asegurar que el turismo remains el más fuerte y más positivo la fuerza de nuestro crecimiento y queremos que este crecimiento sea sostenible inclusivo accesible innovativo y lleno de números El secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres dice que el reinicio del turismo es de vital importancia para la subsistencia de muchas personas de las empresas y de las economías nacionales El turismo puede servir de suporte para superar la pandemia al aproximar las personas el turismo puede promover solidaridad y confianza El problema es que obviamente los países al abrirem las sus fronteras están a se arriscar a importar casos de coronavirus de otros países los suros multiplican aquí y allí son suros que forzcan a adoptar medidas puntuales de confinamiento local y preventivo como vimos entre Portugal y Espanha hubo el cerramiento de las fronteras fueron recientemente abiertas y en este momento hay pedidos para que en ciertas zonas vuelven a ser cerradas al menos parcialmente algunas regiones de las fronteras 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 donde la transmisión es muy, 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 muy en Brasil hoy hay una percepción de riesgo es una combinación y WHO ha given a risk assessment too which is a balance of risks knowing that risk zero doesn't exist in nature and mitigation measures so if there is a combination of the two that allows the right decision making and once more the decision to conduct an event to conduct a travel to have the package for tourism is the mitigation measures inside and the moment of the pandemic the same tool for the same decision if it's taken in three weeks time or three months time may lead to a different decision making last but not least is important to communicate the result of this risk we saw at the beginning of the pandemic that we closed stadium we closed events everything was closed out of a domino effect not always risk based and not always communicated well to the people and that created panic and uncertainty reyes maroto is the ministra de industria comercio and turismo de españa economista de formación y además es experta en economía y coste in unidad de su mano el gobierno de españa lanzado lanzado un plan de apoyo de más de 4.000 millones de euros pero las ayudas se han considerado insuficientes quizá todas las ayudas en esta situación sean insuficientes agradecemos a reyes maroto su presencia en este foro y le planteamos la pregunta de hasta dónde pueden llegar las ayudas hasta dónde deben llegar las ayudas al sector turístico muchísimas gracias primero por permitirnos participar tanto a pedro Issa como a mí en este foro de península ibérica y en relación con la pregunta que me planteas me gustaría poner en valor primero el apoyo que el gobierno de España ha desarrollado desde el inicio de la pandemia para proteger al tejido productivo y a los trabajadores y trabajadoras del sector turístico medidas como la flexibilización de los ERTE con más de un millón de trabajadores protegidos la prestación autónomos con más de 260.000 autónomos o las líneas y sin duda han sido una respuesta acertada yo quiero poner en valor la efectividad de estas medidas que como saben hemos además incorporado en el plan de impulso en una propuesta ya distinta no tan pensado en parar el choque sino en la reactivación en la recuperación de la actividad turística tan importante puesto que estamos ya dentro de la temporada turística siempre efectivamente las medidas que han sido muy bien acogidas pueden considerarse como insuficientes yo quiero poner en valor la eficacia la efectividad de estas medidas y el compromiso del gobierno para seguir acompañando al sector turístico hay medidas importantes que se han prorrogado hasta el 30 de septiembre como el acompañamiento de los ERTE o del cese de actividad y será en el marco del diálogo social al cual yo quiero agradecer a los representantes empresariales y sindicales su apoyo en momentos tan difíciles para que juntos podamos afrontar los retos no sólo del choque a la pandemia sino también del relanzamiento por lo tanto sentar las bases desde ese relanzamiento es ahora nuestra principal prioridad el plan de impulso ya da idea de hacia dónde tenemos que ir habéis hablado de aprovechar también el COVID para reforzar la competitividad del sector turístico a través de elementos tan importantes como son la sostenibilidad la digitalización pero también la generación de nuevo producto que sin duda nos permita mantener el liderazgo que España tiene en el ámbito turístico y por lo tanto yo animo desde España que además nos hemos preparado con protocolos de seguridad sanitaria para ser un destino seguro animo a todos los que nos oyen a disfrutar este año de unas vacaciones seguras en España puesto que los protocolos están funcionando hemos desarrollado también distintivos de destino seguro y en estos momentos puedo decir que España es un destino seguro he podido visitar ya algunos de los territorios como son por ejemplo las islas tanto Baleares como Canarias que están ya preparadas y deseando recibir a los turistas tanto nacionales como internacionales que estoy convencida que pronto van a tomar sus decisiones para poder disfrutar de unas merecidas vacaciones después del confinamiento al que todos nos hemos visto sometidos para salvar vidas para proteger a la población y como bien decía la OMT nos hemos tenido que confinar para luego poder viajar así que inspirados a albergar al máximo número de turistas y reforzados en el ámbito de seguridad sanitaria que sin duda una imagen que desde España ya estamos proyectando Bom dia señor ministro a cuestión que yo gustaba de le colocar era después de ser evidente que 2020 va a ser un año péssimo para todas las actividades económicas pero el turismo seguramente no escapará a esa situación lo que estaba le preguntar es se visualiza en un horizonte de corto plazo una recuperación del turismo que lo lleve a atingir de nuevo la posición en que se encontrava como motor de crecimiento de la economía portuguesa o se van a pasar 3 ó 4 años antes disso voltar a ser posible Muito bom dia Nicolau Bom dia Gabriela Bom dia Reis Maroto Essa pregunta é a pergunta mais importante que temos que fazer Eu estou convencido como estamos todos que a humanidade gosta de viajar e o turismo é declarado como a indústria da paz precisamente porque facilita a aproximação dos povos num contexto em que cada vez mais queremos experimentar novas iniciativas e novas atividades Na verdade por isso estamos convencidos que uma vez normalizada a situação sanitária a nível global e essa é a grande incógnita com que todos nos confrontamos provavelmente vamos verificar até uma vontade de mais intensamente fazer aquelas viagens que ficaram adiadas durante muito tempo E também estou convencido que os destinos que se prepararam e que ao mesmo tempo mostram terem a capacidade de perceber aquilo que é a nova vontade e os novos valores que os turistas apreciam serão aqueles que melhor serão E estou convencido que Portugal pela sua capacidade de se apresentar ao mundo como destino seguro o terceiro país mais seguro do mundo um destino onde de facto temos uma situação e um sistema de saúde muito robusto um destino com uma grande diversidade de paisagens e de ambientes culturais em um espaço relativamente restrito que vai voltar ao centro das preferências dos consumidores Aquilo que penso é que durante este tempo que daqui me deem até recuperarmos o fluxo de viagens que todos esperamos é muito importante termos a capacidade de suportarmos aquelas milhares de empresas que o Nicolau mencionou que são muitas delas pequenas e médias empresas e que vão ter um volume de negócios muitíssimo reduzido durante este ano e que precisam de ser preservadas o mais possível no seu conhecimento porque isso é que faz o sucesso de um destino turístico O destino turístico não se faz apenas pelas condições naturais faz-se também pelo saber fazer de empresários trabalhadores e iniciativas inovadoras Também precisamos aproveitar este tempo para conseguir assegurar que temos a possibilidade de investir naquilo que vão ser os fatores de competitividade futura a sustentabilidade a digitalização a qualificação dos nossos recursos humanos e para isso é tão importante os recursos que ainda agora o comissário T.R. de Platon mencionou Eu lhe queria perguntar a la ministra Maroto sobre o turismo espanhol o turismo masivo espanhol que é sem dúvida pouco sostenível que é indispensável uma reconversão total do sector Pois agradeço a pergunta eu creio que o sector está afrontando mudanços muito importantes o está fazendo desde hace tempo e que a Covid sem dúvida também nos plantea retos sobre o nosso modelo turístico nós nada mais chegar ao governo planteamos a elaboración de uma estratégia de turismo sostenível com um horizonte de 2030 sobre a base dessa estratégia temos ido desenvolvendo uma hoja de ruta que sem dúvida nos vai permitir modernizar o sector há inversões importantes que acometer no âmbito das infraestruturas por exemplo dos destinos pioneros dos destinos maduros mas também com uma mirada para o turismo do interior esse reto demográfico que desde logo este governo colocou na agenda e que o turismo é uma palanca portanto temos que trabalhar juntos para modernizar o nosso sector turístico fazendo uma substituição ordenada dos fluxos do turismo para que corrigamos esse elemento que é a desestacionalização que em alguns destinos está ainda muito marcado eu acho que a España neste âmbito está dando os passos adequados e que a COVID sem dúvida supõe depois de uma crise uma oportunidade portanto nossa voluntade e assim o temos recolhido no plan de impulso é não só dar uma resposta do corto prazo ao impacto negativo que a tenido a COVID no sector turístico mas também construir uma hoja de ruta para ter um turismo mais sostenível para redistribuir as cargas ao longo de todo o ano para optar por um turismo de maior qualidade isso já no ano passado se evidenciou nos dados que tivemos com o aumento importante do gasto turístico o aumento da estancia média a generação de produtos e sobretudo com o objetivo de incrementar nosso peso no turista de larga distância que é um turista de maior gasto e também de maior estancia média por tanto creo que tanto as comunidades autónomas com as que me he reunido em uma nova conferência sectorial e como toda a cadena de valor do sector turístico está muito alineado com esses objetivos e que mais que a reconversão creo que temos que optar por uma modernização e um desenvolvimento como digo de pilares que sobre a base da sostenibilidade econômica social e territorial nos vão permitir seguir sendo um destino competitivo o número um a nível mundial segundo o Foro Econômico Mundial e esta voluntade de manter o liderazgo que nos inspira para seguir melhorando nosso sector turístico e como bem dixia Pedro também o capital humano melhorar a profissionalização de nosso sector que é definitiva o sector de as pessoas para as pessoas existem regiões do país as ilhas o Algarve onde a probabilidade de haver coronavírus é reduzidíssima comparado com o que se está a passar em 18 municípios na região de Lisboa se essa mensagem está a ser percebida nos destinos turísticos e a segunda questão é se em relação a Espanha neste momento há uma colaboração para atrair turistas do centro e do norte da Europa ou se pelo contrário estamos claramente em concorrência pela captação desses turistas Muito obrigado A decisão do Reino Unido é uma decisão que como próprios observadores no Reino Unido e agentes da indústria e da aviação já vieram dizer que é uma decisão sem fundamento científico mesmo adotando o critério que o Reino Unido decidiu seguir países como a Bélgica por exemplo distinguiram aquelas regiões que têm muito baixa incidência como Algarve a Madeira os Açores e aquilo que se passa em cinco concelhos próximos de Lisboa são situações completamente diferentes em todo o resto do território nós temos muito baixa incidência de novos casos e continuamos a manter um nível de disponibilidade dos nossos serviços de saúde que como sabe todo o mundo sabe nunca chegaram a estar em stress para responder a esta pandemia aquilo que em qualquer caso gostava de referir é que não só o país está bem preparado nesta matéria como também as próprias empresas do setor turístico foram capazes de se capacitar para terem um ambiente e proporcionarem uma experiência segura aos seus clientes Portugal foi o primeiro país do mundo que recebeu o seu Safe Travel do World Travel and Tourism Council e já 17 mil estabelecimentos do setor turístico em Portugal tenham o seu Clean and Safe portanto o país está bem preparado nesta matéria relativamente àquilo que estamos a tentar fazer todos é procurar assegurar que mitigamos o impacto muito negativo que esta crise está a ter estamos a procurar assegurar que turismos que turistas de outras origens seja da Europa seja o próprio turismo interno seja capaz de animar um pouco as nossas empresas mas não quero iludir ninguém nós vamos ter um impacto muito negativo em todo o setor a Organização Mundial do Turismo em maio dizia que a quebra do setor turístico a nível global este ano ia ser entre 60% e 80% e portanto aquilo que precisamos mesmo é de continuar a apoiar as nossas empresas no setor turístico portugal já destinou cerca de 3.300 milhões de euros ao setor aqui em portugal temos que continuar a apoiar as nossas empresas e a manutenção dos postos de trabalho nos próximos meses e temos sobretudo que trabalhar com a União Europeia no sentido de permitir a recuperação do setor e o investimento naquilo que vão ser os seus fatores futuros a comunidade vamos agora passo ao periodista Mark Duke que é corresponsal en España de la radio alemana ARD e quere plantear uma pergunta a la ministra española eu me interessa se interessa se tem mais mais de capacidade em casa em turistas em turistas em turistas nós temos já em Ida em Cataluña que as turistas em turistas em turistas tem mais de capacidade para que os turistas em maior mais e mais em turistas me eu acho que primeiro temos que dar tranquilidade em relação com os desfios estamos convivindo com a Covid e isso fez que nos preparamos primeiro como dixia también, Pedro, como destino seguro, contándolos con los protocolos adecuados para poder dar una respuesta tanto en el conjunto de actividades del sector turístico como también una respuesta sanitaria. En estos momentos, como sabe, la gestión de estos rebrotes corresponde a las comunidades autónomas, estamos trabajando de forma coordinada con ellas y lo importante es que los rebrotes estén controlados, que se dé una respuesta temprana para identificar enseguida los contagios y también todo el área de influencia y en esto España se ha preparado, creo que el sistema sanitario es un sistema más resiliente como consecuencia también del abordaje de la pandemia y la intensidad con la que en España lo hemos vivido y por lo tanto yo sí quiero trasladar mensaje de tranquilidad a todos los turistas, tanto nacionales como internacionales, desde aquí para que sepan que efectivamente contamos con los recursos para dar una respuesta rápida a esos rebrotes y estoy convencida que desde las comunidades autónomas se está haciendo un esfuerzo para que ese control rápido, que es el que nos va a permitir que el rebrote esté controlado, se desarrolle y también aprovecho para apelar a la responsabilidad individual y colectiva. Se están viviendo algunas imágenes sin duda que nos preocupan y por lo tanto cada vez que tenemos oportunidad apelar esa responsabilidad tenemos que convivir con el COVID pero eso no significa que no nos podamos ir de vacaciones pero siendo responsables y siguiendo esas guías higiénicos sanitarias y también las recomendaciones que desde las autoridades sanitarias nos trasladan cada día para que usemos mascarillas, para que utilicemos los geles y mantengamos esa distancia que sin duda nos va a permitir salvar vidas y seguir acotando y protegiendo también a la población. Muy bien, vamos a dar ahora la palabra a Alison Roberts, que es la jornalista británica, correspondiente en Lisboa y que tiene una pregunta para el ministro Pedro Siza Vieira. I would like to ask with the really dramatic impact on the tourism sector from COVID what specific steps are you taking to take advantage of any opportunities for change that might arise in this crisis such as in terms of environmental impacts or geographical diversification of tourism activities. Thank you Alison, thank you for your question. Antes de responder, gostava também de falar de esta questão da capacidade do sistema de saúde. Em Portugal, mesmo no máximo da pandemia, nunca tivemos mais de 60% das camas de cuidados intensivos disponíveis para COVID ocupadas e neste momento a capacidade é bastante elevada porque tivemos também a oportunidade de reforçar a capacidade dos nossos sistemas de saúde durante este sector durante este sector durante este tempo. E o Algarve, onde há muito baixa incidência, conta agora com mais camas de cuidados intensivos do que cuidados no passado. Sobre a questão específica, eu julgo que nós estamos desde já a repensar aquilo que pode ser o turismo. Uma iniciativa muito importante que lançámos foi uma reflexão sobre aquilo que é o turismo nas cidades e foi lançado um programa que visa assegurar que temos a capacidade de aproveitar as unidades de alojamento local, os chamados Airbnb, para responder às necessidades de habitação da população nos centros da cidade. Quer o município de Lisboa, quer o município do Porto tomaram essa iniciativa apoiando os proprietários do alojamento local e permitindo essa reconversão. Vamos continuar a investir naquilo que são os novos destinos do país, o turismo de natureza. Vamos, por exemplo, lançar a nova fase do programa Revive Natureza, que vai visar a reconversão de edifícios no meio dos parques naturais em Portugal para o alojamento turístico. Aliás, neste preciso momento, a maior parte dos alojamentos situados no interior do país, nos grandes espaços, estão bastante ocupados pela procura nacional e internacional que vai surgir. E queremos também apoiar a reconversão das nossas unidades de alojamento para um sistema mais de economia circular, maior eficiência energética, maior capacidade de reduzir o impacto ambiental da atividade turística. Neste foro nos interessa conhecer a opinião, as reivindicações que tem o setor turístico. Temos com nós Raúl Martins, que é presidente da Sousa Sao da Hoteleria de Portugal, e a Carlos Abella, que é secretário-general da Mesa do Turismo. Le invito a Raúl Martins a que haga uma primeira intervenção com nós. Bom dia a todos. O inquérito que os Estados Unidos fizeram aos americanos, que se fez nos Estados Unidos aos americanos, os americanos dizem, quando viajarão para a Europa? Respondem que 10% viajarão quando houver voos. 45% quando houver vacina. Ora, esta é uma tendência que eu penso que é geral, mesmo dentro da Europa, para os turistas viajantes. Como viver até lá? Como viver até lá, temos que ter uma coordenação, a nível da Europa, das condições sanitárias. Estamos a assistir a difusão de critérios mais ou menos aleatórios, ainda que a Grã-Bretanha já não pertence à Europa, critérios mais ou menos aleatórios para dizer onde é que há risco, onde não há. E precisamos muito da informação para nos ajudar a divulgar esta situação. A informação tem que ser precisa. Quando se diz que na região de Lisboa há zonas que estão mais contaminadas e ficam confinadas, aquilo que as pessoas ouvem ou aquilo que chega a informação às pessoas é que Lisboa não se pode ir. Ora, a Lisboa turística está completamente disponível e está em segurança para acolher os turistas. E isso é muito importante que a informação seja precisa para dizer que Lisboa é uma coisa e a região de Lisboa é muito mais do que aquilo que se possa pensar que é a zona turística. Precisamos que, de facto, a informação esteja ao lado do turismo para saber e informar com precisão. Em Espanha, a região de Lérida agora está confinada e a região de Lugo. Mas esperamos que as pessoas não tomem, como se costuma dizer em Portugal, a nuvem por junho e que não deixem de ir a Espanha, no Algarve, neste fim de semana, a zona leste do Algarve estava cheia de espanhóis. Cheia? Tinha tantos espanhóis como portugueses. E na zona de lagos a zona estava deserta porque é a zona preferencial para os britânicos. Eu também subscrevo as últimas palavras do Sr. Ministro para lembrar que Portugal, como Espanha, a diversidade para passar férias de alojamento de zonas a onde se podem passar férias é enorme. E, portanto, os turistas, naturalmente, quererão ir para zonas com menos gente. E isso é lícito e tem muito espaço, tanto em Portugal como em Espanha, para desfrutar de zonas com natureza e zonas a onde podem desfrutar umas magníficas férias, com instalações rurais ou instalações de alojamento que certamente estarão a melhor segurança. Apesar de que os hotéis em Portugal têm o chamado seu cliente de saque. Não têm todos, mas têm aqueles que se apetechar. E, portanto, isso permite segurança aos turistas. Portanto, nós fizemos a nossa parte, concluímos a nossa parte e sabemos que o transporte aéreo hoje também é seguro. E, portanto, temos que, até termos uma vacina, temos que, de facto, ter uma informação mais precisa para dizer aonde é que se pode ir e aonde é que não se deve ir. Invitamos agora a Carlos Abella para que haga a sua primeira intervenção. Buenos dias a todos e, em primeiro lugar, muitas gracias por invitarnos a participar neste foro. Bom, evidentemente, a situação do Covid-19 nos levou a umas circunstâncias que ninguém, jamais nos podíamos imaginar que teríamos que viver. É uma situação totalmente excepcional e que, sem dúvida, requere também soluções e medidas totalmente excepcionales. Em España é evidente, nós vivemos em grande parte do turismo, já se han falado de cifras, o 12,5% do PIB, o 14% do emprego, mais de 46 mil milhões de saldo neto na balança de pagos e mais de 24 mil milhões que aporta a balança fiscal, etc. E nos temos encontrado em uma situação onde, bueno, esta crise se atacou diretamente à linha de flotación do turismo, que é a mobilidade. E, evidentemente, sem mobilidade não pode haver turismo. Isso é o que nos ocorreu durante estes meses e é certo que as empresas turísticas têm tenido que deixar de facturar, têm tenido que cerrar seus negócios como consequência da crise, mas não têm parado de trabalhar. Há continuado trabalhando para elaborar conjuntamente com o Ministério da Industria, Comercio e Turismo, junto com a Secretaria de Estado e o Instituto da Calidade Turística, os protocolos higênicos e sanitarios necessários para garantizar a segurança, tanto dos visitantes como dos nossos trabalhadores e, por suposto, dos residentes nos destinos. Para nós, é tão importante absolutamente garantizar a segurança de todos eles. E agora, o que nos toca, uma vez que se come a reactivar o sector turístico, é vencer, sobre todo, dois factores que consideramos que são fundamentais e que vão influenciar no movimento dos turistas. Por um lado, o medo. O medo, que é lógico, que, ante a situação que estamos vivendo, ainda muita gente tem medo a viajar, tem medo a esse possível contagio e, portanto, temos que oferecer essa segurança, essa tranquilidade, de que se estão aplicando absolutamente todas as medidas para reduzir ao máximo o risco de contagio. É certo que o risco zero não existe, mas sim que, entre todos, estamos trabalhando precisamente para garantizar esse maior índice de segurança e que, portanto, o risco de contagio, como digo, se reduzca ao máximo. E, por outro lado, o factor económico. Não podemos esquecer, tampouco, de que a situação da crise a conllevado que muitas famílias tenham uma merma em seus ingresos como consequência da paralização da atividade econômica e não somente já têm medo de viajar, senão que, ademais, eles faltam, em muitos casos, os recursos econômicos necessários para poder desfrutar de suas vacaciones este verano. Em todo esse entorno é onde, bueno, nós consideramos que tem que tomar essa medida, essa série de medidas excepcionales. Por parte do governo de España, se elaborou o plan impulso do sector turístico que nós, por suposto, que nós recebemos com os braços abertos como uma boa, como umas boas medidas e umas boas soluções, mas falta continuar dando passos e falta ainda incorporar a esse plan impulso que entendemos que é um plan aberto, que não é um plan cerrado de que se realizou e já está, senão que tem que ir incorporando novas medidas que nos permitam a todos salir adelante e continuar, como o sector turístico sempre em España, sendo um dos principais motores da economia e poder sair entre todos quanto antes dessa situação tão lamentável na que nos encontramos. Muito obrigado a os representantes do sector, a os que invitamos agora a fazer uma pergunta aos ministros. Podemos começar de novo por o senhor Martins. Nós, Sr. Ministro, com quem tivemos a oportunidade de reunir a semana passada, ficámos a aguardar as respostas que o sector precisa para esta segunda fase de apoio. E gostava de saber se tem uma ideia de quando é que os apoios, ou esta segunda fase de apoio, estará disponível, uma vez que houve pedidos de apoio das empresas de 3 mil milhões que não foram satisfeitas. Foram satisfeitos cerca de 6 mil milhões no geral, não é só para o turismo, no geral ficaram, digamos, analisadas e admitidas pelos bancos mais 3 mil milhões. E era perguntar ao Sr. Ministro quando é que haverá um segundo apoio, quando é que serão definidas as novas condições de apoio. Muito obrigado. Este é, decisivamente, o tema que neste momento mais nos preocupa, porque, como dizíamos, vamos no setor turístico atravessar um valo relativamente prolongado até podermos recuperar a atividade. E aquilo que faz a vitalidade do setor turístico é precisamente a capacidade produtiva a que os empregos que, neste setor, são capazes de servir os turistas que nos visitam. Nesse sentido, nós já tivemos, especificamente dirigido ao setor turístico, entre linhas de crédito diversas para as empresas do setor. As moratórias relativas àquilo que são os compromissos perante a banca e perante os impostos. E, finalmente, também, aquilo que é o nosso ERTE, o que chamamos regime de lay-off. Já tivemos apoios dirigidos ao setor que estão na ordem dos 3.300 milhões de euros. Aquilo que pensamos é que, neste momento, à medida que temos uma melhor perceção de qual é o ritmo de recuperação em cada um dos setores da nossa economia, percebemos que alguns deles, como, designadamente, o setor turístico, vai ter uma recuperação mais lenta e mais difícil. E, nesse sentido, estamos, neste momento, a ultimar, designadamente, aquilo que pretendemos seja um apoio à manutenção do emprego, o sucedâneo de um lay-off para empresas que vão ter um nível de atividade muito reduzido. Queremos, até ao final do mês, definir aquilo que podem ser os apoios necessários para a manutenção de postos de trabalho, como apoio da Segurança Social, mas também um programa muito intenso de formação dos recursos humanos do setor turístico para os preparar para um arranque nos próximos tempos que permita ter um setor com mais competências digitais, um setor melhor preparado para responder a turistas cada vez mais exigentes e para podermos também aproveitar por isso a possibilidade de estes tempos de menor atividade serem tempos para requalificação quer da nossa oferta turística, quer dos nossos recursos humanos. Até ao final deste mês, tenho confiança que teremos estes novos apoios no terreno. Evidentemente, como decíamos, o governo tem tomado uma série de medidas dentro do Plan Impulso e há perguntas que quase me atreveria eu a responderlas, porque a ampliación dos ERTE, que é um dos fatores fundamentais que se produziu até o 30 de setembro, uma das minhas perguntas, como digo, quase, quase me atreveria a responderla, entendemos que pode prorrogar-se como mínimo até o final do ano, porque não teria muito sentido o haver chegado até setembro, quando ainda muitas das empresas do sector não podido colocar em marcha seus negócios e, por tanto, a primeira pergunta é, evidentemente, se o governo está disposto a ampliar isso a serte com que consideramos que sim. E, depois, sobre todo, também há outro factor fundamental que nós consideramos que deveria de plantearse por parte do governo. Por um lado, como bem disse, segundo o Foro Econômico Mundial, somos o país mais competitivo do mundo turísticamente falando, e para não perder essa competitividade e, como decimos, em aras de esse problema, essa problemática econômica que surgiu em muitas famílias, consideramos que talvez também iriam falta adoptar medidas que ajudem as famílias a desfrutar de seus períodos de vacaciones. Por exemplo, medidas como a redução do IVA para poder ser competitivos como han feito outros países como Alemania, França, Reino Unido, etc., que han reducido o IVA de seus sectores, tenendo em conta, ademais, que é evidente que isso pode gerar uma merma de ingresos para o Estado, mas, por outro lado, também pode incrementar os ingresos. Por um lado, porque conhecemos o efeito multiplicador do turismo, que por cada euro que se gera no turismo se gera quase um euro, 0,97 centimos de euro em outros sectores, com o qual, potenciar essa parte do sector turístico também potenciaria os ingresos por esses impostos em outros sectores. E, por outro lado, como decíamos, o poder desenvolver acções, talvez utilizando programas que já temos como o de turismo social e que han demonstrado exatamente igual, que, ao final, é uma inversão que cada euro que invierte o Estado no programa de turismo social recupera 1,57 euros e poder fazer algum tipo de incentivo para essas famílias que han perdido esse poder adquisitivo e que podam moverse por España e ajudarnos a reactivar o sector turístico. Por suposto, não me esqueço de que vai haver muitos sectores, uma das medidas que consideramos que foi muito efectiva sem lugar a nenhuma dúvida por parte do governo são as líneas de Amalesico, mas não podemos esquecer de que o vencimento de esses créditos se vai produzir entre marzo, abril, maio do ano que vem e muitas empresas ainda não podiam reiniciar a sua atividade. O sector mais está paralizado, as agências de viajes e emisoras estão praticamente paralizadas e há muitos sectores paralizados que vão chegar nessa fecha e não vão poder fazer frente esses compromissos porque ainda não podiam reativar seus negócios e, portanto, não podiam gerar ingressos para fazer frente. Então, que medidas se contemplam para todos esses casos. E muitas gracias, ministra. Muito obrigado por seguir aportando medidas que, sem dúvida, vão permitir, como bem señalabas, manter a atividade ao menos durante que se recupere efectivamente a demanda. E um elemento, antes de entrar a valorar algumas das medidas que você disse, que eu gostaria reforçar junto com Carlos, que é o tema da confiança. Como bem disse, o sector se preparou, nos temos preparado, de fato, nos temos antecipado e durante o estado do confinamento estamos trabalhando para que, quando se produjera a abertura, não só nacional, mas também internacional, contar com todos os protocolos de segurança, mas é certo que agora precisamos um pouco mais chegar a todos os hogares para recuperar a confiança nos viajes. Como eu disse, que a España é um destino seguro e já estamos vendo que, efectivamente, as reservas, sobre todo de turismo nacional, que é o primeiro que se está movilizando, começam a aumentar e esperemos que julio e, sobre todo, agosto, recuperar já um fluxo de turismo nacional que permita, como bem disse, Carlos, ir avendo de forma progresiva toda a nossa actividade turística. O turismo internacional vai um pouco mais despacio, abrimos as fronteras a partir do 1 de julho, o 21, no caso do Espacio Schengen, pero todavía falta que haia máis frecuencia en cuanto a a conectividade aérea, que é algo que estamos agora trabajando tanto con as companhias como tamén con os operadores turísticos. Creo que recuperar esa confiança que é, en estes momentos, un trabalho que nos ocupa e, de hecho, hoje vamos a presentar a campaña internacional que vai ser, eu creo, que un revulsivo para chegar a estes hogares que nos visitan todos os anos. España é un destino con un alto porcentaje de repeticiones, de hecho, os turistas internacionales, o 50% repiten até 10 veces, por tanto, vamos a intentar chegar a ese turista que conoce España y que queremos que elija de nuevo España este ano para disfrutar de sus vacaciones, non só de verano, sino, como bien decía Carlos, tenemos que recuperar segmentos de la actividad turística que todavía están cerrados. O turismo mais é un turismo de alto poder adquisitivo e, además, desestacionalizado e, por tanto, nuestra voluntad é que a partir de diciembre empecemos a recuperar el turismo congresual de una manera mixta, presencial e en vídeo, como estamos haciendo desde hace unos días con este mês entre podernos ver, pero con un volumen todavía importante de videoconferencias dentro de nuestra actividad. El compromiso del Gobierno, y con esto ya termino, Carlos, como he señalado en mi primera intervención, es no solo proteger al sector turístico, sino también su reactivación. Hemos puesto en marcha un volumen importante de medidas, de hecho, ascienden a más de 20.000 millones de euros que se están tomando, además de una forma muy rápida, que están siendo efectivas y, desde luego, el compromiso es seguir protegiendo al sector. Estoy convencida de que en el marco del diálogo social vamos a conseguir llegar a buenos acuerdos, como ha sido no solo la flexibilización de los ERTE, sino la extensión hasta el 30 de septiembre y nuestra voluntad es llegar hasta donde haga falta para proteger a nuestro tejido empresarial, a los trabajadores y a las trabajadoras y, como bien decía, seguir trabajando la mejora de la competitividad. Hoy mismo en la conferencia sectorial hemos aprobado los planes de sostenibilidad turística en destino, destinados no solo al turismo de sol y playa, al turismo maduro, sino también al turismo interior, que sin duda está en estos momentos aumentando bastante la oferta y siendo muy elegido por parte del turista tanto nacional como internacional y en esta voluntad de mejora de nuestro destino, de la competitividad, de seguir siendo atractivo desde el punto de vista turístico para que con el tiempo que haga falta se reactive un sector que, como bien señalabais, es palanca de desarrollo, de cohesión social y territorial, generador de empleo y por lo tanto un sector que para el gobierno es prioritario, lo hemos demostrado tanto con los planes de choque como con el plan de impulso y nuestra voluntad de seguir acompañándolo para que el relanzamiento se produzca cuanto antes. También hemos anunciado que estamos en estos momentos elaborando el plan de inversiones que presentaremos para que la Unión Europea pueda financiar a través del plan de recuperación sectores estratégicos para España, habrá un plan específico de apoyo al sector turístico que en estos momentos estamos configurando y espero que efectivamente con este nuevo impulso cojamos velocidad y consigamos sobre la base de la confianza, sobre la base del destino seguro y sostenible recuperar cuanto antes una actividad turística clave para España, pero yo diría para el conjunto de Europa y por supuesto para nuestros amigos portugueses que agradezco el trabajo conjunto que estamos haciendo para liderar iniciativas importantes y que el plan de recuperación de la Unión Europea sirva también de palanca para acompañar al sector a esa recuperación que tanto necesitamos para seguir creando empleo de calidad y valor añadido en torno a un sector tan importante tanto para España como para Portugal, así que aprovecho Pedro para agradecerte el trabajo conjunto que la Península Ibérica tenga ese plan de impulso con un refuerzo entre nuestros dos países para que en Europa por fin se hable de turismo gracias al trabajo conjunto que estamos haciendo. En nombre de Eurágora, esta organización conjunta de la agencia EF y de la agencia Lusa, quiero agradecer a señora Ministra de Industria, Comércio y Turismo de España a su participación nesta iniciativa y los esclarecimientos que nos trouxe. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar y un placer compartir conversación con Portugal con un país tan amigo. Y quiero obviamente también agradecer la participación del señor Ministro de Estado de Economía y de Transición Digital de Portugal, Dr. Pedro Siza Vieira, también por los esclarecimientos, por las indicaciones que dio y sobre lo que se pretende hacer para el sector turístico de tan grande importancia para Portugal. Muchas gracias y me desejaría saludar a los amigos españoles e invitarlos a venir a Portugal. Este es el mejor destino turístico del mundo por tres años consecutivos y en estos momentos pueden aprovechar que no hay, hay poca gente. Las playas de la Algarve están como en los años 70. Los monumentos se pueden visitar con tiempo, los hoteles son seguros. vengan a Portugal porque es el momento para venir. Gracias y buenos días. Otras voces importantes en esta crisis son obviamente las de los consumidores y vimos que los gobiernos de los sectores se van a hacer todo lo posible para mitigar estas perdas, para intentar atrair los turistas. La voluntad de las personas en viajar todavía está obviamente como fue referido muy abajo de los niveles de otros años. Veremos como es que evoluen y la seguridad es sin duda la mayor preocupación de los turistas. Y para nos hablar sobre esto tenemos dos representantes de dos organizaciones de consumidores de España y de Portugal y Liana Izervine-Chu de OCU espero no ter dicho muy mal el apelido y Paulo Fonseca de ADEC de Portugal que nos van a ayudar obviamente a conocer a perceber mejor las razones de los consumidores. Quería agradecer en primer lugar tanto a EFE como a Lusa la invitación a participar en este foro a todos los consumidores a OCU que representa a los consumidores españoles y sin duda para un tema tan interesante como es el que nos nos reúne aquí el COVID sin duda alguna ha afectado a todos los sectores pero muy de lleno ha afectado al turismo el turismo español y el turismo luso. Uno de los principales aspectos que esta pandemia ha destrozado bajo nuestro punto de vista es la seguridad. El turista busca sobre todo seguridad cuando se plantea viajar a otro país o se plantea viajar a otra región dentro del propio país. La incertidumbre es el peor enemigo del turismo y por tanto creemos desde OCU que la prioridad es de las administraciones y de las empresas del sector debería ser restaurar esa confianza para que el consumidor tenga seguridad. Las medidas según las encuestas que hemos hecho que más demanda a los consumidores tienen que ver con el refuerzo de los protocolos de seguridad como pueden ser limitar el aforo de playas limitar el aforo de piscinas pero también sin duda reforzar el sistema sanitario como ha preguntado además el periodista alemán. Los rebrotes sin duda generan desconfianza y en ese sentido creemos que tendría muchísima ayuda y sería mucha garantía que la administración respondiera qué ocurre si en un momento dado el turista está en un lugar de destino y se confina el territorio. ¿Qué va a hacer la administración por ejemplo para soportar los gastos que no deberían de soportar ni el alojamiento ni el consumidor? Los turistas como decía quieren seguridad pero quieren seguridad real. Nosotros hemos criticado muchos algunos sellos vacíos como son el sello COVID-free que en muchos lugares no certifican nada sino que son simplemente un engaño. Para no alargarme mucho otro elemento que nos interesa mucho creemos que es la seguridad económica. Es muy difícil convencer a los consumidores que reserven un avión que reserven un hotel o que reserven un viaje combinado cuando muchos de ellos afirman que todavía no han recuperado el dinero que perdieron en las reservas de Semana Santa. De hecho en OCU la organización de consumidores hemos recibido el 55% de reclamaciones en periodo COVID son relacionadas con líneas aéreas y en menor medida con agencias de viajes. Desde aquí queríamos agradecer mucho a la Comisión Europea al comisario Reiders que recordó que el consumidor tiene derecho al reembolso en caso de la pandemia y que los bonos tienen que ser voluntarios y que es obligación de las empresas hacer que estos bonos sean atractivos para que el consumidor los coja. Desde OCU animamos al consumidor a que viaje y si es posible dentro de España y que visite nuestra maravillosa geografía y animamos también a que el consumidor si tiene algún problema y no puede hacer ese viaje coja el bono pero siempre con una garantía insistimos con esa garantía de la administración que garanticen que si la empresa no puede hacer cargo a ese bono se haga cargo la administración y a las empresas les requerimos para que hagan atractivos esos bonos y realmente el consumidor pueda conseguirlos. Creemos que es un momento importantísimo para que España y Portugal se rearmen si se me permite la expresión ya que la mayoría de los encuestados por OCU afirman que se van a quedar en España para hacer turismo y por tanto hay una muy buena oportunidad para reactivar el sector turístico con la ayuda de consumidores de administración y del sector. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora dar la palabra a Paulo Fonseca que es representante de ADECO la más importante asociación de consumidores en Portugal. Muy buen día antes de más agradecer el convite también de nuestra parte yo pienso que los problemas son semelhantes a los nuestros conterráneos para nosotros y para el consumidor en este momento estamos en una fase de minimización o mitigación de los riesgos que existen existen até dos cuestiones fundamentales que preocupan los consumidores y que son de cierta forma fundamentales ellos por un lado a protección de su salud y de su seguridad por otro lado a protección de sus intereses económicos y nosotros hemos visto y de facto aquí un reforzo muy grande de traer el turismo nuevamente para encima de la mesa pero es importante realzar que cuando traemos efectivamente este reforzo del turismo tenemos que dar confianza a los consumidores y haciendo aquí un histórico del trabajo que hemos hecho con los consumidores yo gustaría de relembrar que logo portanto en el inicio y aquí en el caso portugués en el inicio de marzo nos criamos una línea de apoyo a todos los consumidores portugueses viajantes que estaban en aquella altura a pensar o ya pronto para embarcar en sus viagens para el extranjero cuando se dio portanto la situación de la pandemia eventualmente después del confinamiento pero tuvimos una fase inicial en que los consumidores no sabían si podían viajar para determinado territorio las informaciones que les eran dadas por los respectivos portales oficiais de turismo de los respectivos países no eran claras no pasaban mensajes claras y para el consumidor había aquí una cuestión muy importante por un lado salvaguardar su salud y su seguridad por otro lado saber o que es que acontece o que es que me puede acontecer si yo ahora desistir de mi viaje y esta es una duda que volta a surgir para los propios consumidores o sea porque hablamos siempre ahora efectivamente nos países que están a barrar efectivamente o a criar entraves neste caso a libre circulación de consumidores aplicando medidas indiretas como por ejemplo la realización de un test o efectivamente a existencia de una cuarentena quer en un local de destino quer en un seu propio regreso y efectivamente hablamos de la idea de cancelar que los muchos turistas estarán a cancelar las sus viaciones pero la cuestión que es pertinente es perceber este cancelamiento que impacto es que tiene para el consumidor y es este tipo de preguntas que no tenemos visto muchas respuestas porque cuando estamos perante una viación por ejemplo una viación combinada en que el consumidor tiene un destino y ese destino ahora exige efectivamente una cuarentena en el local de llegada el consumidor puede realizar la viación y es obligado a realizar esta viación o efectivamente puede cancelar y ser reembolsado del montante que pagó esto es lógica del conocimiento de sus intereses económicos y de su propia aportación por otro lado mismo se en bed y sabemos perfectamente que tiene sido una área controversa porque tiene existido medidas avulsas por parte de los Estados miembros en el sentido de mitigar el impacto negativo de la pandemia en el sector del turismo esto aplicó sequer en el sector del transporte en este caso de las viaciones organizadas y en los emprendimientos turísticos pero la cuestión es saber si un consumidor tiene efectivamente el derecho a recibir y tiene naturalmente por las disposiciones comunitarias que existen que están en vigor el derecho a ser reembolsado que garantías es que existen de que este consumidor va efectivamente ser reembolsado y esta situación de la pandemia trae de nuevo portanto a tona un conjunto de discusiones que vínhamos tendo a lo largo de los últimos años en que por ejemplo yo recordo que ADECO siempre fue grande defensora de existencia de un mecanismo de protección de los consumidores en el caso de insolvencias de transporte aéreo y ahora que estamos en una situación de riesgo para las propias transportadoras aéreas y que hay consumidores que tienen viaciones adquiridas hasta el final portanto del año y hasta para una data posterior y a ver de que forma que estos consumidores están producidos y si comenzamos a analizar situación a situación vamos que se calhar a llegar a conclusión que son muy pocas las situaciones en que los consumidores están de facto protegidos en términos de sus intereses económicos ahí que es se calhar una altura para voltarmos a discutir a colocar en cima de la mesa estas mismas garantías porque hablamos siempre en garantías para los sectores garantías para los emprendimientos turísticos garantías para el sector del transporte aéreo pero nunca hablamos de garantías para los propios consumidores cuando son muchas veces ellos los que tienen que pagar la factura final o que efectivamente acaban por ficar más prejudicados es algo que no es aceitado en los días de hoy por otro lado y voy ya también terminar pasando para la idea de la salud y de la seguridad es necesito también tener en cuenta que hay mensajes contraditórias que están a ser disseminadas a los propios consumidores naturalmente que estamos a hablar de una situación incerta pero también estamos a hablar de muchas reglas que están en este momento a ser criadas naturalmente por cuestiones de salud y de seguridad pero que los consumidores desconhecen el turismo no es solamente el acto de viajar es también el acto de permanecer es el acto de acceder a un restaurante es el acto de acceder por ejemplo a una piscina pública o acto de acceder por ejemplo a un evento como un festival o efectivamente a un espectáculo que no todos fueron cancelados tienen naturalmente nuevas reglas para cumprir y las mensajes aquí tienen que ser claras para los consumidores tienen que ser de cierta forma porque aquí es que está el deseo la confianza el deseo de volver a viajar es también tener la certeza de las reglas que van a conocer en su local de destino a DEC más una vez queriendo apoyar los consumidores creó un guía un guía hasta bilingue porque serven también los consumidores nacionais pero también aquellos que nos visitan con todas las reglas con todas las cuestiones que los culturistas pueden efectivamente colocar y que estamos a disponibilizar en nuestras redes sociales pero naturalmente hay un papel también que tiene que ser disseminado de garantía a estos mismos consumidores tenemos de facto muchas cuestiones pero continuamos a no tener grandes respuestas experiencias y las mismas cuestiones muchas gracias como vemos los consumidores tienen muchas cosas que decir les vamos a pedir ahora un poquito de brevedad a todos porque andamos mal de tiempo invitamos a la señora y al señor Fonseca que planteen una sola pregunta a los representantes de la industria gracias quería saber si tienen ellos ya un plan de acción para hacer atractivos esos bonos para que los consumidores en caso de que vean que su viaje ha sido cancelado y cojan ese bono que nosotros desde OCU insistimos en que es lo mejor para el sector turístico para los consumidores para evitar males mayores pero efectivamente y estoy de acuerdo con mi compañero Pablo tiene que haber una garantía entonces ¿hay algún plan de acción claro o algún mensaje para que el consumidor pueda coger ese bono con confianza? Pues muchas gracias bueno desde el sector lo que se está trabajando precisamente es en que haya planes atractivos para coger esos bonos pero sobre todo sobre todo y también tenemos que tener en cuenta que lo que ha puesto en evidencia esta actual situación de la ciudad que vivimos es que hay que actuar también en la modificación de las leyes la ley de viajes combinados es un error es decir vuelca sobre las agencias de viajes es una responsabilidad de devolver un dinero que ellos ya no disponen que han pasado a las compañías a ellas y hay que actuar sobre eso es verdad que desde el sector lo que se está trabajando como decimos es en primer lugar ofrecer al cliente una alternativa que sea atractiva con esos bonos y en si no por supuesto informarle de que tiene derecho a recuperar su dinero al mismo tiempo lo que sí se está actuando ya no solamente en la recuperación de aquello como mencionabas antes aquellas personas que han reservado en Semana Santa y que quieren recuperar su dinero sino que se han tomado medidas que afectan de una forma muy considerable en el sentido de cambiar absolutamente las políticas de cancelación de reservas de manera que ahora mismo el consumidor puede reservar con unas ciertas garantías de que va a poder cancelarlo prácticamente antes de tomar la decisión final de viajar sin ningún tipo de penalización sin ningún tipo de coste adicional por lo tanto como digo el sector sí que está trabajando en intentar hacer atractivo esto para el turista esto de hecho está conllevando que ahora mismo entre otras cosas las cifras que barajamos la verdad es que casi casi no tienen sentido porque se ha producido un número muy elevado de reservas en un inicio que transmitió un cierto optimismo al sector y es verdad que a medida que se acercaban las fechas de ejecución de esas reservas se empezaban a producir cancelaciones con lo cual hay una confusión total pero aún así el sector se adapta aún así el sector es capaz de establecer esas políticas de cancelación para que el consumidor al final sea siempre también el protegido Muy bien y ahora la pregunta del Pablo para el Raúl Martínez Gracias también dejo aquí una pregunta rápida una vez que otra cuestión también era una cuestión bastante pertinente mi cuestión es un caso muy concreto o sea un consumidor un turista que efectivamente esteja en Portugal y que efectivamente tenga un turista estrangeiro y que se tenga que sujetar a una cuarentena o a alguna medida sanitaria que protección es que existe efectivamente para este turista en Europa y todos están muy empañados en la defensa de los consumidores y estamos todos porque todos somos consumidores pero no se esquecen que todos somos empañados y por tanto Europa también tiene que pensar en los empañados y esperamos que el apoyo que la Europa va a hacer a través de la recuperación pueda repor la tesoraria de las empresas turísticas cuanto a su pregunta concreta tenemos la situación actual los hotéis ya están los hotéis más que las agencias de viaje no sé pero en relación a los hotéis los hotéis ya están a aceptar reservas que no tienen que ser confirmadas son confirmadas a última hora anteriormente había mucho hábito de las reservas non-refundable pero esto hoy en día acabó la flexibilidad es total cuanto a situación de la cuarentena lo que está determinado por la DGS es que los hotéis tienen que tener un cuarto disponible para quien pueda estar contaminado porque cuando llegó y se se la información fue obtido la información de que estaba contaminado por sus sintomas o porque cuando estuvo en estadía fue contaminado hay un cuarto que tiene que estar reservado mínimo un cuarto que podrá ser más si la dimensión del hotel fuera mayor un cuarto para donde ficará ese turista ese cliente que pueda ser contaminado y es comunicado a al Servicio Nacional de Salud esa situación y el Servicio Nacional de Salud va transportarlo para las instalaciones hospitalares que sejam devidas y indicadas portanto cuarentena a obligado a ficar no hotel no está prevista y pensamos que esta solución es una solución buena porque el turista podrá ser transportado inmediatamente para instalaciones hospitalares y no producir cualquier contamina a los restantes turistas que estén en el acuerdo agradecemos la participación de todas estas personas en este foro y aquí termina esta primera sesión de Euragora un foro constituido por la agencia de noticias portuguesa LUSA y la agencia española EFE dentro del marco de la iniciativa europea Star for Media que intenta ayudar a los medios en actividades transfronterizas Bueno para esta parcería entre LUSA e EFE escolhemos este tema que es particularmente importante en este momento que es turismo en tempos de pandemia es una cuestión vital para las economías de Portugal y de Espanha abordándola sob la perspectiva de organizaciones internacionais de autoridades públicas y dos representantes do sector y dos consumidores amanhã teremos una nueva conferencia a las 10 horas en Portugal a las 11 horas en Espanha y vamos continuar a debater este tema ahora los desafíos y las oportunidades que la pandemia representa para el turismo el sol y la playa el urbano y cultural el ecológico y el rural el turismo locales y personas esperamos que esta iniciativa haya sido útil para los que nos acompañan y amanhã estaremos acá de nuevo chineses expertos reportedly found a new coronavirus the philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of china for all of these reasons I'm declaring a public emergency of international concern la italia está traversando un momento particularmente impegnativo para decretar el estado de alarma en todo nuestro país en toda España una aceleración de la epidemia en front a Alemania por fin con más de 5.800 casos de infección y una dezena de mortos fecha esta segunda-feira as fronteiras terrestres con la Francia a Austria y a Suiza Con el coronavirus arruinando nuestro país había apenas 87.000 pasajeros eso es un 95% de aumento En el sector del turismo assiste a un franc abrandamiento debido a las medidas restritivas Pero como el sector turístico enfrentaría la pandemia La pregunta por tanto a responder sería ¿Cómo va a ser el turismo en el área post-Covid? Si no vivimos la fin del concepto del turismo de más ¿Varías viajar en tiempos de coronavirus? En Portugal la industria del turismo espera una recuperación económica La evolución del coronavirus en España sigue a la baja Y la ciudad terna comienza a aculler los primeros turistas estrangeiros La previsión de nuestro gobierno es que entre el 2 y el 3 de julio se puedan abrir las fronteras de nuestro país La COVID-19 es el asumplimiento de restricciones de viaje pero ¿Cómo vamos a restaurar Europa turística power? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!